Hola, desde el humanismo reflexionemos 2015, tormenta perfecta. Una vez que ya hemos analizado la parte económica, analicemos la parte política. Dentro de lo político, ¿qué perspectiva se ve para 2015? Bueno, si se mantiene la inercia que se ha ejercido en el 2014, el 2015 no pinta nada. Porque hemos visto un gobierno autista que ni ve ni escucha cómo se aline hace. Esta perspectiva que la vimos reprendada una y otra vez, a través de ese discurso totalmente desapegado de la realidad, mientras México trae unas broncas tremendas, estos insisten en que el pacto por México nos va a salvar ese Mexican moment. Estamos moviendo a México cuando lo que se ve es exactamente lo contrario. Podríamos ver un escenario en donde se junte el hambre con las ganas de comer. Es decir, grupos que se han visto afectados por estas ilicitaciones a los cuates que se coluden con cuotas del presidente, del secretario de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Con los grupos sociales que desde hace décadas están sembrando una ideología de odio dialéctico y que están hartos de lo que pasa en México y están dispuestos a hacer uso de la violencia y las armas, que se junte con la indignación ciega y no institucional de una población que también está harta de los abusos y de las vejaciones que sufre de parte del ámbito gubernamental. Esto plantea un reto enorme. La configuración de una tormenta perfecta, en donde lo económico va indicada, en donde lo político sufre de un descrédito enorme, en donde la presidencia, hombre, ya más abajo, pues todavía puede, pero ya se queda menos. Y los partidos políticos, el PRD es desfondado, el PAN sin un liderazgo claro que dé un mensaje de desidentidad, el ganón puede estar siendo Andrés Manuel López Obrador, que ha dado muestras de saber manejar, por un lado, la parte subversiva, por otro lado, el financiamiento de países como Venezuela, con gobiernos aberrantes como el Chávez o ahora el Maduro, y sociedad civil que se va de bruces con su figura y su narrativa. La salida es fortalecer la sociedad civil, tener una actitud más crítica y al mismo tiempo más propositiva y tener exigencias con agendas claras que le den salidas institucionales a este país. Para ello incluyo, Rodrigo Iván José. Gracias por ver el video.